Llegó hoy a nuestro país la mujer argentina que resultó herida tras el atentado en Barcelona. Se trata de María Cristina de Ambrosi. Ella tiene 67 años y ahora deberá recuperarse por una fractura que sufrió de cadera, de pelvis. Recordemos que fue arrollada por una camioneta con la que se cometió el ataque a la Rambla barcelonesa, que luego fue reivindicado por el ISIS Estado Islámico. La mujer y su esposo, Norberto Ustrel, llegaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.